Fue una cosa de locos, todo el mundo me decía, ¿quién es? ¿qué haces ahí? No, no, para nada. Pablo, escúchame, ese es un lindo chiste, pero no es la verdad. Bueno, Pablo, lo primero es que quiero que me digas la impresión que te causó un encuentro como este de sociales, que fue muy preparado, pero que en realidad no tuvo tanta difusión previa como la que uno hubiera podido esperar de semejante convocatoria, al punto que ustedes estaban convocando para un aula y terminó siendo un auditorio de 600 personas. ¿Cuál fue tu impresión de ese encuentro? Bueno, la verdad que fue importante la diversidad de actores que había en ese encuentro, de los movimientos feministas, de los sindicatos, de las Asambleas de Derechos Humanos, fue un espacio importante y creo que fue muy emocionante la palabra de Tati y de cada compañera y compañero que hablaron, compañeros de los movimientos sociales también, y bueno, creo que es parte de esa unidad que se está logrando en distintos sectores de la sociedad, que está siendo atacado por este modelo económico, por esta ley base, que se va a tratar en los próximos días en el Congreso, y bueno, toda esta provocación permanente del gobierno a este sector tan amplio de la sociedad, bueno, se ve reflejada cada vez que hay una convocatoria en la calle o una medida de fuerza, y eso se va a ir ampliando. La verdad que fue muy importante. Fue importante además, me parece, porque se escucharon voces variopintas, o sea, a mí me impresionó mucho, supongo que a vos también, la estudiante secundaria del Carlos Pellegrini, cuando manifestó con una total ingenuidad y con una total legitimidad de que pertenecía a una generación a la que le echaban la culpa por haber votado a mi ley, pero que no había sido escuchada en los últimos 18 años. ¿Vos qué pensás? No, la verdad que sí, ¿no? La culpa que mi ley voy a ser presidente es la responsabilidad de nuestro gobierno, del gobierno anterior, ¿no? Haber llegado a sectores, precisamente ese gran sector, mayoritario que es la juventud, que son los estudiantes, los sectores populares, los trabajadores. No de lo que dijo la compañera, sino al contrario, ¿no? Sí. No tenemos que hacer cargo de todos los errores que cometimos cuando fuimos gobierno. ¿Hay vocación para eso, Pablo? ¿Hay vocación para... No para hacer autocrítica tipo psicoanálisis, ¿no? No, para trabajar en serio en los enormes errores que cometimos. Por supuesto. Primero, lo que nos llevaron a esta situación, primero se tendría que hacerse cargo, ¿no? Sí. Llevaron adelante los destinos del país. Pero bueno, eso puede ser adentro. Creo que yo lo vengo reclamando hace tiempo, que esta falta de conducción del PJ está llevando a esta situación de no poder sentarnos en una mesa, empezar más allá del candidato o la candidata que conduzca el peronismo en noviembre, sino que el proyecto del país le vamos a presentar a la Argentina, a los argentinos que están pasando mal, ¿no? Tal cual. Ahí estamos a un año y medio de elecciones legislativas, que creo que va a ser fundamental. Tratar de lograr nuevamente la mayoría en el Senado y en diputados para que no pase lo que está pasando ahora. Que tenés que estar golpeando puerta por puerta para que no voten una ley contra los laburantes. Para que se den cuenta. La responsabilidad es la responsabilidad y la tarea que tenemos una cierta responsabilidad para lograr sentarnos en una mesa los sindicatos, los movimientos sociales, los gobernadores, los diputados y diputadas para lograr un proyecto de país, ya que esto es inaguantable, lo que está viviendo nuestro país y una parte de la sociedad es inaguantable, ¿no? Las medidas económicas, las provocaciones permanentes, las locuras que hace este tipo cuando va fuera del país. Estamos aislando del mundo. La verdad que, más allá de la bronca de la gente por nuestro gobierno, bueno, creo que cada vez somos más, cada vez son más la gente que se moviliza cada vez que hay una movilización. Quiere decir que ya la gente, a seis meses de este gobierno, ya se está avanzando. Sin ningún lugar a dudas, yo creo eso. No obstante, mediciones confiables, porque yo no creo mucho en las encuestas, pero tengo dos o tres mediciones en las que sí creo, porque creo en la honestidad de quienes las hacen. Y a mí me sigue sorprendiendo que haya gente que sigue apelando a fórmulas casi mágicas, como tengo fe, tengo esperanza. Hablando de fe y esperanza y hablando de PJ, perdón, me desvío un minuto. ¿Qué pensás de las declaraciones de Scioli que dijo que se puede llegar a merecer el premio Nobel en la economía? Me acordé por lo de fe y esperanza. No, es una cosa loca, ¿no? Bueno, en general siempre decía, un compañero que habla mal de otro compañero se termina siendo un traidor, ¿no? La verdad que ya no te sorprende nada lo de Scioli, ¿no? Que fue candidato o era candidato a presidente del peronismo, luego se bajó, y bueno, ha demostrado lo que siempre fue su vida política, ¿no? En contra siempre de los trabajadores. Si vos sos peronista no te podés ser nunca funcionario de este gobierno que putea al peronismo, la justicia social... El concepto de justicia social. La justicia social, de la justicia social, responsable de las miserias que hay en el país, bueno, hoy está a favor de las sociedades anónimas cuando había presentado un proyecto en contra de las sociedades anónimas. En los clubes, en los clubes. Es Scioli. Escuchame, Pablo, y hay otro de los tramos que vos me traés a la memoria ahora de lo que ayer fue el discurso central de Vox, de Milley en lo de Vox. Mirá, fue un traspié, pero no tanto. Tuvo que ver justamente con el tema de decir que donde hay una necesidad, hay un derecho, es una aberración moral. Dijo que era un cáncer pensar de esa manera y pensar en la justicia social. Tuvo que un cáncer por lo de Vita. El inmoral es él, ¿no? Yo creo que se ha convertido en el ASME, raíz de la justicia. O sea, un tipo que va a dar clase de economía como cadavos adelante de cientos de economistas. Cuando va a dar charlas políticas insultando a los argentinos porque somos zurdos. Creo que, y no podés sacar una ley a seis meses y no podés sacar una ley. En esta cuenta, la facilidad política que tiene dentro de nuestro país, pero para afuera, para afuera se hace el gran estadista. Es un cachivache, es el ASME reír. Y la tienen que pagar, ¿no? Por el daño, la va a pagar por el daño que le está haciendo la gente. Y cómo la gozan, ¿no? Porque el marmota ese de adorno. Y a la mañana anuncian cierro de organismos de Estado, pero la gozan, disfrutan, ¿no? El dolor que están causando a la gente argentina. Bueno, yo creo que nos vamos a derrotar en las plazas, en movilizaciones y en la que viene en la legislativa. El daño que está causando es muy fuerte. Es un ASME reír, un cachivache que se hace. El gran estadista afuera y adentro no podés sacar una ley. Y en general Perón nos decía, cuando te aplauden la de afuera, pues estás cagándola de adentro. Y es lo que está pasando hoy, lamentablemente, en nuestro país. El secretario de Culto dijo también en esa reunión o en esos foros, otro bruto, dijo que todas las leyes, sí, que todas las leyes que habíamos sacado acá en Argentina eran leyes destinadas a corromper a la juventud. La mayoría de esas leyes que son de ampliación de derechos tuvieron en algún momento el sustento, tuvimos que trabajarlas, quienes estamos en el INADI, en el Instituto Nacional contra la Discriminación. Yo te quiero contar que hoy el clima que se vivía era fuertísimo porque no tenemos la certeza, pero pensamos que mañana entre 100 y 170 compañeros pueden llegar a quedar dados de baja. Esa sensación impresionante de que además sos demonizado en un foro internacional porque se supone que todo lo que vos sabés hacer por el prójimo es fruto de la maldad y de todo, te dejan un desamparo moral muy fuerte porque uno siente que tiene que seguir peleando pero tiene casi un escarbadiente en las manos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Vos fijate que cada vez que toman esta herida, la disfrutan y tocando o cerrando organismos que son imprescindibles, como es el INADI, como son las empresas TELA, bueno, son organismos fundamentales para la democracia de un país. Así es. Los tipos siguen alineados a rajatá, que pide el FMI, y él también se jacta diciendo, voy más rápido, más profundo de lo que me pidió el FMI. Sí, y lo peor es que cultura... Bueno, se va a encontrar con una conflictividad social muy importante. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Vos fijate lo que está pasando en Misiones, ¿cuándo te ibas a imaginar que el pueblo de Misiones se iba a levantar contra las políticas del gobernador? Bueno, están los policías donde yo les mando la solidaridad a la CQT, están los docentes, están los judiciales, están todos, está toda la mayoría del pueblo de Misiones reclamando mejores salarios, condiciones laborales y trabajo digno. Por eso el apoyo nuestro desde la CQT, y mañana a 15.30 va a haber una conferencia de prensa CQT de todos los gremios docentes... ¿A qué hora, perdón? ¿A qué hora? Mañana a 15.30 en la CQT, donde todos los gremios docentes y privados y estatales han certificado un paro de 24 horas para el día jueves, y esto quiere ser lo que yo vengo diciendo hace rato, la competitividad social va a ir creciendo, porque la inflación es verso que ha bajado, ha bajado el sumo, las tareas siguen subiendo, y todas las medidas de no reconocer los aumentos salariales que logran algunos gremios por encima de lo que le llama el Fondo Monetario de la Ciudad Internacional, bueno, está provocando toda esta conflictividad que se va a ir agudizando. Pablo, la reunión del otro día fue la primera de varias, entiendo, ¿no? Porque ahí quedaron como planteados temas que a uno le daban ganas de decir, bueno, muchachos, a laburar que la semana que viene de acá tiene que salir otra cosa y otra cosa, o fue una reunión y de repente podrá haber otra en otro momento. Claro, ¿de qué reunión? ¿de qué reunión? La que tuvimos, la que tuvo en todas las organizaciones sociales, derechos humanos y demás, en la facultad. No, no, también es ahí todos los días, yo creo que se está movilizando por abajo, a veces no son tan mediáticas, pero hay una movilización por abajo donde ya la gente está participando, así va, o del acto de Axel el día sábado, que también estuve presente. En Florencia Varela. En Florencia Varela. En Florencia Varela. En Florencia Varela. Las carpas llenas de militantes, compañeros y compañeros debatiendo sobre el trabajo, sobre la educación, sobre la salud. Bueno, eso va generando una movilización de trabajo que a veces no se ve, pero bueno, el mundo se está movilizando, ¿no? Y lo estamos reorganizando para la resistencia que le estamos dando desde el 24 de enero. Mañana le voy a llevar a mis compañeros, o en un rato, cuando termine el programa, a mis compañeros del INADI, les voy a llevar la solidaridad de Pablo Moyano. Por favor, por favor, la misión de herida con los trabajadores y trabajadoras del INADI, bueno, cuando se quiten que uno esté presente, vamos a estar presente ahí, bancando la lucha que están llevando los compañeros y compañeras. Para nosotros ese es un remate espectacular y es casi, te diría, todo lo que uno necesita escuchar cuando no para con esta lucha, ¿no? No duerme, no para, sigue levantando compañeros, levantándose uno mismo cada día. Yo, además, soy periodista, pero digo, viendo cómo la construcción que durante tantos años se hizo por otro se deshace, y en esto hablo del país. El otro día me decía una persona que yo le tengo mucho afecto, yo le preguntaba si en algún momento había pensado en irse del país, y me dijo no, porque si los años de fiesta la gente se quedó porque estaba bonito, ahora hay que quedarse porque hay que levantar el país. Por supuesto. ¿Vos pensás eso? Bueno, por supuesto, sí. Creo que es el momento de la unidad que se está dando, y bueno, bancar los trapos, resistir, confrontar como lo hace el gobierno, y ese día que se trata de esta maldita ley, bases en el Senado, con miles y miles y cientos de miles de... Millones a lo largo del país. Ojalá, Dios quiera, aquellos senadores o senadoras que están estudiando, con el pueblo movilizado, no se les ocurra votar una ley, que todos sabemos, votar otra vez la ley, todo el mundo sabe, no van a afanar los recursos naturales, la reforma laboral, la reforma penal, la impuesta de las ganancias, no va a... Todo el mundo sabe que esta ley está en contra de los intereses de los argentinos. Así que, aquellos senadores o senadoras, le hacemos un llamado, que piensen en el futuro de los argentinos. Porque muchas veces, capaz que un gobernador manda a votar por los intereses de esa provincia, pero con ese voto, que un senador o una senadora va a comprometer el futuro y el presente de muchísimos argentinos. Del conjunto del país. Pablo, un lujo como siempre, charlar con vos está bueno y cada vez nos vamos a encontrar más en la calle y en todos lados y la columna vertebral va a estar siempre al pie del cañón, cubriendo todo lo que puede. Nosotros somos autogestivos, o sea que no tenemos posibilidades de estar en todas las partes que querríamos, porque no damos abasto y no tenemos los recursos. Son las dos cosas que nos pasan. Pero en tanto nos da el cuero, vamos a estar ahí siempre presente en cada cosa que haga falta para ir denunciando lo que está pasando en este país y para pelear. Ahora será contra la ley base y después seguiremos peleando contra todo tipo de injusticia. Gracias por ser un encolumnado de la columna vertebral. Gracias. Bueno, gracias. Felicito por la militancia. Te veo siempre en cada acto, en cada marcha. Y bueno, aguante, vamos a aguantar y vamos a ir peleando. Vamos adelante. Chau, Pablo. Gracias. Pablo Moyano. Pasó por la columna vertebral y ahora viene... ¡Gracias!